Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rome, aunque bueno, es semi-informativo. No sabemos si va a haber diario de desarrollo esta semana, en principio, mi intención de hoy era traeros el diario de desarrollo, pero son casi las 8 de la tarde en España y aún no lo han puesto, entonces es probable que no haya diario de desarrollo esta semana. Me sorprendería, pero bueno, puede ser que lo saquen cualquier otro día de esta semana, entonces, yo qué sé, incluso si sale hoy, en fin, si hay diario de desarrollo en algún momento de la semana, ya lo traeré, pero a estas horas, pues aún no está. Y como ha salido información de distintas cosillas, pues digo, lo voy a comentar en este vídeo, ¿vale? ¿Qué deciros? Paradox ha vuelto hoy de vacaciones y en principio todos los equipos van a volver a trabajar en los distintos juegos, salvando Crusader Kings 3, Yerro, PS4, que han seguido trabajando en ellos, aunque obviamente vuelven muchos trabajadores de vacaciones, pues el resto de juegos, en principio, van a seguir teniendo contenido, o sea, van a empezar a trabajar en ellos. Esto es que esta semana, teóricamente, deberían volver los diarios de desarrollo, además de los de EUR4, PS4 y de Crusader Kings 3, deberían volver los de Stellaris, los de Herse of Iron 4 y los de Imperator Rome. Entonces, como digo, hoy tocaba el de Imperator Rome, pero a estas horas de la tarde aún no han subido nada, tendrán los problemas que tengan, pero bueno. A nivel de usuario, que si de estos juegos en los foros, personalmente me hubiera gustado que al menos sacasen un post, que yo creo que no cuesta mucho, diciendo, eh, que no hay diario de desarrollo hoy, o estará más tarde, o estará esta semana, o no va a haber esta semana, sin más, ¿sabes? En plan, un poco por educación, de que tienes a la gente pendiente durante muchas horas dándole al F5, no sé, tío, al menos ten el detalle de decir, oye, que no hay diario de desarrollo, que no pasa nada, y la gente lo puede entender, ¿sabes? No son, yo qué sé, no son cabras, no somos cabras, dices, tío, pues no sé al menos decirlo, ¿no? Entonces, pues ahora hablaremos de lo que han dicho hoy de Imperator, que se las trae también, pero antes de nada os quiero enseñar, esto no está promocionado, pero igual a alguien le interesa, ojalá estuviera promocionado, Humble Bundle, si ves este vídeo, promocioname. Han anunciado, bueno, ya llevo un tiempo, un Humble Bundle de Paradox, que quedan tres días, igual a alguien os interesa, y por menos de un euro te viene el EU4, el Age of Wonders 3, el Warlock, Master of the Arcane, el Age of Wonders estilo Heroes of Myth and Magic, me solían gustar esos juegos, pero hace mucho que no jugaban ninguno, el Warlock no le he tocado, el EU4, pues un juego que está bastante bien, ¿no? O sea, creo que está bien ese juego, ¿no? Y por un euro, tío, es que, no sé, luego la peña lo tiene pirata y dices, en fin. Por 5 euros, 6 euritos, tienes el Stellaris y el Victoria Collection, que creo que te vienen el Victoria 1, el Victoria 2 y los DLCs, si no me equivoco, a ver, no sé si lo dice. Sí, además te viene con todos los DLCs cosméticos, o sea, que si no tenéis Victoria 2, es un juego arraco, y viene con todo, o sea, que, joder, piároslo, ¿sabes? Yo, si no tenéis nada, yo recomendaría esto, al menos este tier bastante fuerte, ¿vale? El Nocrepolis este ni puta idea de qué juego es. Y luego, por 11 euros, tienes el Battletech y el Tyranny. El Tyranny no me parece mal juego, creo que está bastante bien, pero no sé si a día de hoy lo pillaría exclusivamente por 10 euros, es cierto que aquí ya te vienen bastantes cosas, y el Battletech no lo he tocado, ni con un palo, no sé, o sea, igual está bien. Y por 15 euros tenéis la obra maestra totalmente llena de contenido, hasta las trancas de Features y de Xenanygans, que es de Imperator Rome, ¿no? Que seguimos sin saber cuándo demonios llega el parche 1.5. Pero bueno, en fin, ¿qué tier os recomiendo yo pillaros de este pack? Pues, si o si, el Tier 1, si no tenéis el EURO, por lo que os salís, me parece criminal que no os lo compréis, es decir, me parece para daros una pequeña colleja. Y obviamente, si no tenéis ni el Victoria ni el Stellaris, pues el Tier 2, que yo creo que por 6 euros, estos 6 juegos, está más que bien, ¿vale? Sobre todo por el EU4 y el Stellaris y el Victoria, son grandísimos juegos. Y nada más, lástima que no vengan con DLCs y esas cosas, pero bueno, no está mal tampoco, ¿no? Y en fin, os dejaré el enlace a este Humble Bundle por la descripción, por si os lo queréis pillar alguno, o os pilláis la de un EURO y me lo dais para que lo sorteé, yo también lo agradezco. Es broma, ¿eh? No hay falta que lo hagáis, pero yo qué sé. En fin, como digo, ha habido un montón de memes con el tema de los diarios de desarrollo del Imperator de hoy, en plan, de que no lo sacan. Pero lo interesante es que a mitad de la tarde han puesto un post diciendo que... Es que esto se las trae, ¿vale? O sea, esto a mí, personalmente, me cabrea un poco, ¿vale? Han hecho un post diciendo que han creado una nueva sección en los foros, que se llama Senatus Populus Que, que básicamente va de que la gente comparta sus sugerencias para el Imperator Rome, y el resto de usuarios, pues, las vayan votando. Dicen que las tres, semanalmente, que más sentido tengan, ¿vale? O que más populares sean vueltos y ese tipo de cosas, lo pondrán en el foro principal y se plantearán cómo seriamente introducirlo. Entonces, creo que esto... A mí no tanto, porque no he hecho sugerencias, pero yo si hubiera sido uno de los usuarios que han hecho decenas y decenas de sugerencias, tío, en plan que sé que algunos seguís el canal y estáis leyendo siempre los diarios de desarrollo y me los ponéis y tal. Tío, esto me tocaría especialmente las narices, porque hay como un foro de sugerencias que lleva desde que se lanzó el juego, que hay gente que ha hecho cosas súper tochas de rework al combate, de rework al comercio, de cómo darle más profundidad a los diálogos, de cómo hacer Roma bien, de cómo hacer Esparta bien, sugerencias de árboles de misiones, sugerencias de mecánicas, sugerencias de qué coño hacer con el tema naval, de los piratas... Y ahora te dicen, hemos creado como este subforo para que la gente que esté más interesada en que el juego mejore y vaya bien y todo este tipo de cosas, pues que lo comparta por aquí y sacara entre todos juntos el juego adelante. Que la idea mola, ¿vale? En plan de entre la comunidad vamos a hacer el Imperator Rome. Yo estoy muy a tope con eso, pero ¿en qué se diferencia esto de lo que se lleva haciendo desde que se lanzó el juego? Quiero decir, es que ha habido sugerencias a montones y sugerencias súper curradas. O sea, me acuerdo, por ejemplo, uno que hablaba del rework a Hispania, de cómo debería ser culturalmente y tal, que lo puso también por el Discord del canal. No sé, hay como muchísimas cosas y ya de repente sacan esto y es como, ¿qué cojones Paradox, tío? En plan, ¿qué coño estáis haciendo, tío? O sea, esto me parece una falta de respeto bastante grande a la comunidad. Que igual a la larga tiene un buen impacto de cara al futuro para el juego, pero no sé, que es como que todas las sugerencias que se han hecho hasta ahora se van a la mierda. Tocan un poco las narices, ¿no? Y sobre todo un poco, pues eso, el detalle de educación de, oye, que si no hay diarios arroyo y no pasa absolutamente nada, todos somos humanos y sacáis de volver de vacaciones y he estado trabajando y tal, no pasa absolutamente nada. Pero coño, que alguien ponga un post en el foro o un mensaje en un post diciendo, oye, que no hay diario desarrollo hoy y no pasa nada y no está la gente pendiente, ¿no? Porque muchos nos pegamos todo el día dando en el F5 y yo qué sé, tío. Mañana a las 10 de la mañana en punto va a estar el DLU4 porque todas las semanas a las 10 de la mañana en punto está el DLU4 y es como, no sé, podrían ser un poco más coherentes o más cohesionados los equipos de Paradox en plan de hacer las cosas más así, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es todo por el vídeo de hoy. Como digo, si hay diario desarrollo de Imperator esta semana que ojalá lo haya, yo tengo muchísimas ganas de que lo haya y de seguir viendo el futuro del juego ya lo traeré, ¿vale? Pero al parecer no va a estar hoy. Y como digo, ya es bastante tarde aquí en España, ¿vale? Nada más, chicos. Como digo, un vídeo más cortito. Os dejaré sobre todo el Humble Bundle. Yo creo que es lo más interesante que podéis sacar de este vídeo, sobre todo si no tenéis el EU4, el Establish y el Victoria, como digo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.